Bueno, en cuanto a las alergias estacionales, ¿qué recomendaciones puedes darle a...? Lo primero, estamos cerca ya del inicio de los síntomas en los alérgicos al polen. Hemos dicho que en nuestra zona la alergia respiratoria más importante es la alergia al polen, que es la que depende de la polinización, las plantas polinizan en nuestra zona, generalmente en la primavera. Si bien es cierto que tenemos plantas que polinizan antes y que por eso hay pacientes que pueden estar malos con síntomas respiratorios, de tipo nasal, ocular y respiratorio bajo con síntomas asmortiformes, antes. Primero conocer un poco lo que te produce a ti tu alergia. Si fuera un paciente normal, pues probablemente su alergia la condiciona en nuestra zona, primeramente la gramínea, el olivo, unas malas hierbas como pueden ser el xenopodium, la arcenicia, el plátano de sombra, que es un árbol muy ornamental, implantado cada vez más en las ciudades, y por último probablemente la arizónica en nuestra zona. Entonces, el saber qué época es la que tú estás peor, la que tú estás sensibilizado, ya te orienta a saber cuándo tienes que estar preparado. Si tú eres un alérgico del más común, gramínea y olivo, probablemente a partir de finales de marzo en adelante es cuando puedas ponerte mal y los síntomas tendrán un pico en mayo y junio. Sin embargo, si tu alergia predominante es del plátano de sombra, empezarás antes, porque su pico de síntomas es en abril. Y si tus sensibilizaciones, por ejemplo, de narizónica, las cupresáceas polinizan desde finales de diciembre hasta marzo. Podrías estar malo ahora, es decir, hay personas que están con síntomas ahora y probablemente tienen que ver con los polenes de los árboles, sobre todo el de la cupresáceas, y la más común es la cupresusarizónica. Entonces, primero conocer eso. Y segundo, dependiendo del tipo de síntoma que tienes, pues tendrás que utilizar la medicación que te hayan recomendado. Si los síntomas son, sobre todo, nasales y oculares, pues tendrás que utilizar antihistamínicos, algún tipo de colirios, algún tipo de spray, que sean capaces de quitar la inflamación nasal. Y si los síntomas son bronquiales, pues tendrás que utilizar tu tratamiento que te haya puesto tu médico, provocó el hidratador y preventivo. Sin embargo, puedes tener medidas. Es lógico que si tú tienes unos síntomas oculares importantes o tienes miedo a tenerlos, tendrás que llevar algún método de barrera, como puede ser llevar gafas de sol o gafas para protegerte. Evitar salir al campo en días, sobre todo, ventosos. Es muy importante y es muy relevante el emperamiento de los pacientes en los días posteriores a las tormentas. Porque en la época de primavera, cuando hay una tormenta, por osmosis, el grano de polen se rompe debido a la humedad, capta humedad, rompe, y una vez que se rompe ese grano de polen, es más fácil que las pequeñas proteínas, que son las sensibilizantes. Porque no es el grano de polen como pequeña bolita, sino proteínas que están dentro de ese grano de polen. Pues nos lleguen más, con partículas más pequeñitas, más abajo a nivel de los bronquios. Y de los bronquioles pudiendo provocar síntomas de asma más severos. Entonces, hay verdaderas epidemias de asma después de tormentas en la primavera. Entonces, evitar lógicamente la exposición. Y, una vez que tenemos claro el diagnóstico, sí que podíamos, en algunos pacientes en los que está muy claro el mecanismo y está muy claro el alergeno, utilizar algún tipo de tratamientos preventivos, que son las vacunas antialérgicas, la inmunoterapia. Que son de eficacia contrastada, o sea, siempre ha sido un tratamiento un poco controvertido, pero es un tratamiento de eficacia contrastada, si está bien seleccionado el paciente y el alergeno. Y, lógicamente, si yo tengo alergia a todo, pues no me puedo poner 100 vacunas, ¿no? Si tengo alergia a los ácaros, a los hongos, a los polenes. Y, para intentar tratarme esa alergia, quiero ponerme 10 vacunas, es muy difícil, ¿no? Pero, sin embargo, si soy claramente alérgico a los polenes, identifico bien los polenes, es posible que una buena inmunoterapia, una vacuna bien planteada, pueda disminuir mucho los síntomas y hacer que necesiten más medicación, incluso pueda mejorar mi vida. Porque, claro, en esta época a todos les gusta salir, los niños nos tenemos que llevar al campo, tienen que hacer deporte, y, por desgracia, hay personas que eso todo solo tienen limitado, porque lo primero que hay que hacer cuando uno es alérgico es intentar no exponerse. Y ya, si los síntomas son muy fuertes, hay que evitar la exposición. Entonces tenemos que jugar con medicamentos, evitar la exposición para que la vida de las personas sea lo más normal posible.